El Mundo de la Tienda Al principio las mujeres llegaron a las tiendas con muchos problemas de ansiedad, mucho miedo por los cambios meteorológicos, tenía muchos sentimientos de culpabilidad, sobre todo las que no fueron a los centros de evacuación y con ello perdieron a muchos de sus familiares por haberse quedado en casa porque la mayoría no esperaban un tifón tan fuerte como este. Además tenían problemas de autoestima, mucho insomnio, pesadillas y estaba muy afectado el apego madre-hijo, sobre todo al principio. Era como las madres cuidaban de los bebés, les alimentaban como podían y les limpiaban, pero la parte emocional estaba afectada. No se daban cuenta de cómo estaban sus hijos, no te das cuenta que está triste. Y ellas, ostras, pues ahora que lo dices sí, pero ahora como que ellas mismas no estaban bien y no eran capaces de reaccionar con los demás. Empezamos en noviembre un programa de apoyo psicosocial a una de las poblaciones más vulnerables después de un desastre natural, que son las mujeres embarazadas y lactantes con sus bebés menores de dos años. Entonces, lo que hicimos desde el principio es darles apoyo psicosocial a través de actividades de grupo y en los casos más graves, terapia individual. Trabajamos aquí en las tiendas todas las temáticas importantes para la vida de las mujeres, como son temas de salud, temas de higiene, nutrición, lactancia, amamantar. Medimos a todos los bebés y a las madres que vienen a las tiendas y si encontramos algún problema de malnutrición en cualquier tipo, lo enviamos a nuestro departamento de nutrición. Y un poco a nivel psicológico, lo que trabajamos en las actividades de grupo es eso, el que puedan expresar y el trabajar esa habilidad de poder compartir. Aquí las mujeres son las que llevan las familias, las que tiran para adelante y siempre están enfocadas en los demás, no en ellas mismas. Entonces aquí, el darles ese espacio donde relajarse, donde pararse a pensar cómo se están sintiendo, qué está pasando, salir del estrés de fuera. Para ellas la tienda es como un refugio, donde encuentran paz a nivel emocional con sus bebés y a nivel físico con algo tan básico como que hace mucho menos calor que en sus casas, ¿no? Oye, ¿dónde está el gordito? ¿Dónde está tu hijo? I go here to forget my problem, bonding, talking to each other, drawing, then art therapy, playing, bonding with my daughter. I forgot what I have problem in my in my tent when I have problem with my husband. I'm princess, K.R.Tugue, and I am only 20 years old, and then I have only one children. Her name is Tachana. Me, I want to go back to school because I stop when my family in Dulag has a problem. That's why we go here, and that's why I am a rebel. I made rebellion to my family, that's why I have my daughter. I almost jumped, I don't went to school, but now I realize that it's not good. Now I went back to school, even though I have a daughter. I'm a woman, a woman, a woman, and a woman. She was like, oh, I'm a brother. She is like, oh, I'm like, oh. She's like, oh, she's like a girl. Gracias.